Los hay de todo tipo, de forma triangular, esféricas, de plasma, de forma tubular, otras formas impresionantes, hasta transparentes y muchos otros más. Estamos hablando de estos fenómenos que son los ovnis a nivel mundial. Cada vez aparecen diferentes tipos de ovnis y aquí contamos con videos impresionantes para analizar y compartir como siempre. Si te gusta el contenido de este canal, también por favor te pedimos que te unas al canal principal de YouTube, siguiéndonos y compartiendo esta información muy interesante, dándole like y compartiendo esta información para todos. Y ahora empezamos. Este también es uno de los videos impresionantes. Que fueron captados en los años 90 por una familia en México. Se puede observar aquí una especie de ovni, pero la forma más extraña de las que hasta ahora hemos visto a nivel mundial. Diferente a las discoidales o las tubulares, este tiene otro tipo de forma. En este acercamiento y pausa que se le está dando actualmente, se puede notar que tiene una especie de caparazón en la parte de arriba y en la parte de abajo una especie de punta que va para alrededor la parte de atrás. Y adelante una pequeña luz de color anaranjado. Se parece mucho a algún tipo de insecto, pero este va de manera pensante por esta parte. Es algo increíble ya que esta familia lo filmó hace bastante tiempo atrás y se puede ver este tipo de ovni por primera vez, este tipo y modelo. ¿Ustedes qué opinan acerca de este gran video? Espérate, ya lo tengo aquí. Ok, la siguiente se trata de un modelo muy desconocido, ya que anteriormente hemos puesto tipos de modelos de ovnis más conocidos como las esféricas, las discoidales, las tipo cigarros, las cilíndricas y otras muy extrañas. Pero esta es otra más extraña que las demás. Pero como siempre ustedes tienen la última palabra en cuanto a este tipo de videos, este tipo de información muy interesante para todos ustedes. Un tipo de videos muy extraño está corriendo por las redes sociales que se trata de este tipo de luna de color anaranjado con tres objetos voladores no identificados rodeándola. Parece que están en el mismo lugar, pero no. La luna está a miles de kilómetros de la Tierra y estos objetos están aquí sin hacer absolutamente nada. Se quedan quietos y están aquí de color anaranjado, del mismo color de esta luna siniestra. ¿De qué se trataría tal vez? ¿Ustedes qué opinan? O ese avión está moviendo, es muy, muy lento. Otra vez hay esta falla en la máquina. Voy a llamar al programador para que lees de esto, porque ya las fallas son muy constantes. Ya anteriormente en el canal hemos subido objetos extraños suspendidos en el cielo y personas también congeladas en el tiempo, filmadas en tiempo real. ¿Esto tal vez sea algún tipo de falla de la matriz? ¿Tal vez algún tipo de lag interdimensional? Ahora contamos con este video muy impresionante, donde se puede ver aquí muy claramente a un avión comercial estar suspendido en el cielo y no se mueve para nada. Ni para decir que tal vez está suspendido porque está haciendo algún tipo de planeamiento, planeación con el aire. Y no hay ningún tipo de cámaras también para mencionar que están yendo en contra del avión. De esta manera parece ser que se queda quieto. No, aquí el que toma esta grabación está quieto como este avión y se puede ver muy claro que está también detenido. ¿Algún tipo de fallas de la matriz? ¿Fallas de la realidad como siempre? ¿O ustedes qué opinan? Muy muy lento y otra vez hay otra falla en la matriz. Voy a llamar al programador para que le dé esto porque ya las fallas son muy constantes. Vean el aire, ¿cómo se queda suspendido en el aire? Vean como el pájaro se movió y vean como se queda suspendido en el aire. Este video es antiguo y algo borroso, pero podemos observar aquí algo claro. Una especie de boya que tiene luces, está en medio del mar pasar rápidamente. Pero arriba de esta misma boya se puede ver un objeto extraño de manera plana con los dos luces de color blanco. Y una que tirita parpadea de color rojo que se va elevando y bajando de a pocos muy lentamente. Y al costado de esto, una esfera de plasma, una esfera de estas conocidas como drones de tecnología no humana, tal vez. ¿Ustedes qué opinan al respecto de este video que nos llegó por interno y es algo muy interesante de ver? Ya que esto podría tratarse tal vez de algún tipo de tecnología desconocida o de tecnología no humana que ya está aquí hace bastante tiempo. Esta persona que tiene su casa de campo en Arizona, Estados Unidos, logra captar algo muy impresionante que pasa al lado de su casa. Podemos observar que son varios círculos formando una especie de B aquí con muchos círculos. Son alrededor de nueve círculos que forman una especie de B minúscula que van lentamente acercándose a esta casa. Se le da este tipo de acercamientos y se puede notar que tal vez sea una especie de ovni pero de una sola pieza. No de los conocidas esferas o Foo Fighters que van siempre de a solas buscando. Son una especie de drones de tecnología no humana, tal vez de reconocimiento. Pero en esta ocasión tenemos a nueve juntas que tal vez sean solamente una sola pieza. Y el resto del cuerpo de esta misma nave tal vez no se ve. Como les mencionamos anteriormente, actualmente se están viendo diferentes tipos de ovnis, diferentes modelos. Esto que quiere decir que tal vez también sean diferentes razas las que nos visitan. Actualmente se están dejando ver con más frecuencia que antes. O tal vez nosotros estamos enfocándonos más en los cielos y actualmente también muchas personas cuentan con teléfonos móviles o cámaras de fotografía o video. Y ahora lo pueden grabar mucho más seguido. Es por eso que las redes están plagadas de este tipo de evidencias, testimonios con respecto a objetos voladores no identificados o ovnis. En esta zona de playa, con estas personas aquí haciendo una especie de deporte. Se puede ver que otra persona firma a lo lejos, le da acercamiento cuando de pronto pasa este objeto esférico muy rápidamente adelante de estas personas que están en medio del mar, de la playa. Y tal vez no se percataron de este gran avistamiento, solamente poniéndole de esta manera el acercamiento y la lentitud del video. Se pudo observar a este objeto de color rojo o rojizo, también de una forma esférica o boide. De esta manera se puede notar este objeto muy extraño. Aquí lo podemos ver mucho más claro con respecto a este o a esta pausa. En este pequeño acercamiento y pausa que se le está dando, se puede observar que es un objeto no redondo completo, sino una especie de ovoide y a la vez tiene una especie de color rojizo en la parte central. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué objeto extraño es este que acaba de pasar enfrente de estas personas que nadie se dio cuenta? Solamente el teléfono celular que lo grabó. Si ponemos a la velocidad real, se puede notar también que pasa muy rápido y pues por eso que tal vez nadie lo vio, nadie se ha percatado todo de ello. Pero es un objeto muy extraño y se parece mucho a las esferas conocidas, estas esferas que son los drones de energía, otros que son de color metálico. En esta ocasión es oscuro, con una especie de centro rojizo. Podría tratarse tal vez estos drones de reconocimiento de tecnología no humana, pero ¿qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? Es una gran pregunta, solo ellos lo saben y algún día nos enteraremos de qué se trata todo esto. Si quieres ver los videos más impresionantes en internet grabados por los mismos testigos, este es el lugar indicado. Acá no te lo contamos, acá te lo mostramos. Síguenos en YouTube, es gratis. Gracias. 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 Gracias.